Pues así fue, apenas comenzaba a teñirse el horizonte con la luz de el alba y aquellos 400 rebeldes a las órdenes de Pancho Villa habían profanado las fronteras de los Estados Unidos. Una diminuta población en Nuevo México que fungía como bastión protector, fue asaltada por los guerrilleros del siempre impredecible Centauro del Norte. Los guerrilleros de regreso a México se dispersaron por las llanuras de Columbus en acción de confundir a la débil reacción del ejército local, para luego reencontrarse en un lugar preestablecido. Unos 30 hombres cubrieron la retirada de los grupos que se habían demorado ante la milicia. Un par de horas después de que se habían retirado los invasores, alertados por el dueño de una mueblería que había sido herido en la contienda, llegaron de Deming a Columbus 20 automóviles cargados de gente armada hasta los dientes para seguir a los villistas, sin éxito alguno. Pudieron capturar en Columbus 7 prisioneros mexicanos, los mismos que prontamente serían enjuiciados. Los atacantes se concentraron en un punto acordado llamado Vado de los Fusiles, donde abandonaron los carros de mulas sacados del campamento militar gringo. Pancho Villa en ese momento determinó que lo más conveniente para el villismo es que ahora en delante lo consideraran por muerto. Ahí, en Vado, pasan lista y se dan cuenta de que les faltan 100 rebeldes que sacudieron Columbus. 23 llegarían al día siguiente. En la refriega de Nuevo México, habían desvivido 13 soldados y 10 civiles, entre ellos una mujer, esposa de un oficial que se había encerrado en el hotel que se incendió. De esa manera, a partir de entonces, ser villista en los Estados Unidos no era para nada negocio. Entretanto, de camino a Guadalajara, Carranza recibió un telegrama en el que le informaban lo ocurrido en Columbus, y no daba crédito. Se levantó los lentes y no sabía bien qué hacer. Aleatoriamente, le anuncian sobre una declaración de intervención inminente de parte del oficial John Pershing, un militar estadounidense que pasará la historia por participar en la represión de los últimos nativos Sioux Lakota en Ayugua y la guerra contra España y las Filipinas. Le decía Carranza en el telegrama que iba a entrar a México a perseguir a Villa. Carranza se va a mover dentro de sus posibilidades y tratará de suavizar las cosas negociando un acuerdo de reciprocidad para la libre persecución transfronteriza de forajidos en ambas partes. No obstante, el gobierno estadounidense decretó la intervención a principios de 1916. Con el séptimo, décimo, décimo primero y décimo tercero de caballería, dos de infantería, el sexto y el decimosexto, y ocho cañones de montaña, Pershing entrará a México tras Pancho Villa. Adicional, contaba con un moderno escuadrón de ocho aviones bajo el mando del capitán Benjamín Fouloa. El escuadrón contaba con ocho viejos Curtis N3, los llamados Jennys. Dirá Pershing, habiendo ya cruzado la frontera y habiéndose ya entrevistado con Villa en algunas ocasiones en el pasado. No más cartuchos para los mexicanos. Ahora, para los gringos. Villa dijo en respuesta a las declaraciones de Pershing a la prensa. Ah, que la chicharra, mi amigo Pershing, que me llamaba el Napoleón Mexicano, que me llevaba a ver sus tropas al fuerte Blish, que parecía satisfecho de retratarse conmigo, ahora me va a acoger vivo o muerto. Y terminando inmediatamente su argumento, suelta la pícara carcajada, cual si fuera presidente, pitorreándose de la prensa reaccionaria en una charla matutina. Habían pasado seis días del ataque para el 15 de marzo de 1916, y al mediodía, la primera parte de la tropa del mismo John Black Jack Pershing, oficial del décimo de caballería que estaba formado por soldados negros, de ahí su apodo, cruzó la frontera estadounidense en Columbus hacia Palomas. Poco después de la medianoche, otra parte de la columna cruzaba desde Culverstone Ranch, Nuevo México, dirigida por el propio Black Jack. A caballo, tenía bajo su mando un total de 4,800 hombres. Una columna de esas dimensiones necesitaba cada semana 23 toneladas de raciones, misceláneos y ropa, 40 toneladas de combustible y 70 toneladas de forraje para caballos. Mientras tanto, en México, el ministro de guerra carrancista Álvaro Obregón informó que las fronteras se les habían abierto a los yanquis. Habiendo un convenio de nuestro gobierno con el de los Estados Unidos, para que tropas de uno y otro puedan atravesar la línea divisoria en persecución de bandidos. Por ello, el futuro presidente Adolfo de la Huerta estaba furioso. Bajo estas tesituras diplomáticas, el 17 de marzo, tres columnas móviles de caballería se desplazan a 125 kilómetros de la frontera al oeste de Chihuahua. Bajo el calor de los días del desierto y los fríos nocturnos, mal equipados, pensaban que no necesitaban ropas de abrigo en el clima mexicano. Durante la tarde, sobrevoló en Namiquipa un aeroplano de color amarillo buscando a Villa. Sin embargo, los pilotos del avión nunca se enteraron de que estaba en el pueblo. En esos días, Villa escribiría unas notas. Eran unos mensajes a los jefes carrancistas, proponiéndoles un cese al fuego mientras los estadounidenses estuvieran en territorio mexicano. No recibiría respuesta. El resumen somero de la persecución es la siguiente. Los soldados del ejército estadounidense que cazaban a Villa hacían recorridos diarios de 30 a 35 kilómetros. Marchas de 6 y media de la mañana a 7 y media de la tarde. Cargan 10 paquetes de pan duro, 11 onzas de tocino, su equipo individual de cocina, el costal de la cebada del caballo, peine y cepillo para pelo, 90 cartuchos en el cinturón y se senta en una canana sobre el hombro izquierdo. En comparación de los soldados irregulares perseguidos, que llevan unos 4 cartuchos, una frazada y un morral con tortillas y carne seca. Pancho Villa ya sabe que están tras él, sabe que el choque es inevitable y quisiera dejarlos acercarse, atraerlos para encontrarlos más tarde en las entrañas de Chihuahua. Días más tarde, en medio de una desafortunada escaramuza sobre una geografía sinuosa, la gavilla en la que se desplazaba Villa hacia el sur de Chihuahua se envolvió con los hombres de Pershing en una confusa balacera, de la cual, bajo una operación evasiva, el centauro resultó herido. Una bala entró por detrás de la pierna derecha a la altura de su rodilla, fracturándole la tibia. Pero el proyectil no salió. Se quedó 4 pulgadas debajo de la rodilla. Los primeros auxilios se los da el general Jackie Francisco Beltrán, chupándole la herida para sacar la mala sangre contaminada de pedazos de cuero, que la bala había incrustado y podría producir una infección. Beltrán le lavó la herida con un cocimiento de corteza de álamo, que le producía fuertes dolores en la curación. En la casa de un médico extranjero, a donde lo llevaron tras el enfrentamiento, se consiguieron vendas y un polvo, que podía haber sido perganato de potasio, con el que le lavaban la herida. El desconcierto recorrió la columna. El villismo era Villa, la sensación de eternidad que rodeaba al caudillo, se desvanecía. Estaban en guerra con medio mundo. El jefe estaba herido y esa herida iba a cambiar la operación que Pancho tenía en mente respecto de la punitiva. Mientras lo estaban curando, Villa recibió un aviso de que una columna de caballería estadounidense se encontraba cerca de Ciudad Guerrero. Convocó entonces a una junta de oficiales y les informó que él se iba a ocultar mientras mejoraba su herida. Les dio a su vez instrucciones de que se rumorara la noticia de que Pancho Villa había muerto. Después de estos desestabilizadores eventos, el mismo 27 de marzo, en una medianoche nevada, un carricoche tirado por mulas que albergaba un colchor al interior, un muy adolorido Villa viajó a costado destino a las montañas resguardado de 150 de sus hombres. Iba ardiendo en fiebre. Una infección se materializaba. Cuando los fueros vinieron es que a taparle la puerta Villa sin ser un torero claro le sacó la vuelta. Ah, qué valor lo dice toda la gente que después de Pancho Villa no hay otro hombre tan valiente. Ah, qué valor que hace temblar la canilla siga siendo tan valiente el famoso Pancho Villa. La tierra cariño